Hola, Chaldeón. Ustedes le han pedido una reunión, el Endakari Ñu Urcullu le ha pedido una reunión al presidente Rajoy para finales de este mes. ¿Ya tienen fecha? Me parece que no. Hoy tenemos Euskadi Gurubachari. No sé si el Endakari nos informará de algo, pero no me consta que la fecha esté ya establecida. ¿La política penitenciaria, la necesidad de cambiar la política penitenciaria, va a colarse en esa reunión? Si finalmente se produce, claro. Más que colarse, es un tema que está en la agenda del Partido Nacionalista Vasco y del Endakari en los temas a tratar, entre otros, por supuesto, con el presidente del gobierno español desde hace mucho tiempo. No solamente ahora que es presidente del Ejecutivo Vasco, sino también antes como presidente de Euskadi Gurubachar. Por lo tanto, es uno más de los temas que seguramente están en esa agenda. ¿Y el Endakari qué le va a pedir? ¿Que acerque presos o que comience a cambiar un poquitito la política penitenciaria? ¿O directamente le va a pedir que permita al gobierno vasco tener las competencias sobre prisiones? Es decir, que el gobierno central traspase al gobierno vasco esas competencias. Esa es una petición ya histórica por parte del Partido Nacionalista Vasco, porque creemos además que nos corresponde como comunidad autónoma que podría tener ya esa transferencia realizada. Pero por otra parte sí que hay algo que venimos instando al gobierno español que haga este Partido Popular o este Partido Socialista gobernando. Y es que incluso dentro de las posibilidades que actualmente el marco jurídico establece, se puedan dar otras medidas con respecto a la política penitenciaria. Se puedan tener otras políticas de política penitenciaria. Esto es algo que depende también de la voluntad política de los gobiernos y el Partido Popular no lo está demostrando hasta ahora. Es verdad que tampoco los presos de ETA hasta ahora habían mostrado una voluntad particular e individual de acogerse a algunas medidas concretas. Quizás ahora es un buen momento para que el gobierno de España nos demuestre también que están dispuestos a dar un paso. ¿Y con qué actitud ve al gobierno de Mariano Rajoy? ¿Usted está de acuerdo con la izquierda Berchalin que mantiene una situación de bloqueo a pesar del paso que han dado los expresos de ETA? Yo creo que los expresos de ETA debían de dar este paso, sí o sí, independientemente de lo que haga el gobierno español. Porque aquí cada uno tiene que ir dando sus pasos. El ETA habló de una participación unilateral en su tregua o de una propuesta unilateral de su tregua. Y creo que debe ir dando sus pasos dentro de su propio calendario, igual que están haciendo en otras cosas. Pero al gobierno español también le corresponde coayudar en esta situación. Y es un buen momento para poder hacerlo. En cualquier caso, vio al gobierno español sin presión alguna, ni por parte de la sociedad española, ni de la sociedad europea en este sentido. Quizás en Euskadi sí estamos viviendo este tema de otra forma diferente, porque estamos pensando no solo en paz, sino también en convivencia. Y creo que es un parámetro que por ahora, por lo menos, no vemos dentro de la sinceridad ni del señor Rajoy, ni de su propio gobierno ni partido. Y Chaso Atucha, presidenta del Vizcay Burubachar. Esquerri Cascó. Se voy.